Mami, 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 despertate, escúchame, escúchame una cosa que se me ocurrió, hay que buscar la dirección de la casa de mi novia que se mudó, ¿te acordás de mi novia de la terraza del frente, no? Mi novia de toda la vida, de cuando era chiquito, ¿te acordás que se la llevaron, la mamá se la llevó a otra casa? Hay que averiguar con todos los vecinos, hay que conseguir la dirección y le voy a cantar una serenata, mami, mira lo que le voy a cantar, se me ocurrió esto, mami, se me ocurrió, ahora te digo, ¡un, dos, tres! Tengo una mañana cortante y una acuarela esperando verte pintada de azul, tengo mi amor y tu suerte y un caminito empinado, y tengo el mar del otro lado y tu eres mi norte y mi sur, hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tus pelitos, le vamos a hacer una fiesta cuando me veas llegar, hoy voy a verte de nuevo, voy a darte muchos besitos, para que nuestro amor crezca más, ¡sí! ¡Eso quiero, mami, cantarle!